A dos días de que inicie el clausura 2016, los Pumas de la UNAM a través del vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, presentó oficialmente a sus cuatro refuerzos, mismos con los que buscarán encarar la Liga y la Copa Libertadores. Iber Ruiz, Matías Virangosi, Luis Quiñones y Francisco Meza, son los cuatro jugadores que llegaron para reforzar a los felinos y superar lo hecho el semestre pasado. Sabemos del compromiso que es estar acá en este club, sabemos lo que representa para mucha gente, también, todas las expectativas que tiene el club para este año, que va a estar en Copa Libertadores y tratar de mejorar lo que se hizo el año anterior. La idea es tratar de hacer las cosas bien, expresó Meza. Para nosotros es algo importante llegar a una gran institución y tenemos un gran compromiso con la hinchada, con toda la gente que hizo posible nuestra llegada, comentó Quiñones. Para Iber Ruiz es un gran compromiso llegar a Pumas como mis compañeros lo comentan, la vara está muy alta, sabemos lo que hizo el plantel el año pasado y es algo importante venir a aportar nuestro granito de arena. Finalmente el chileno Matías Virangosi dijo que estoy muy contento de llegar acá, de cómo se dio todo, por lo que se viene haciendo y en lo grupal aportar nuestro granito de arena para conseguir las cosas que no se pudieron conseguir, así que esperamos venir a aportar lo que más se pueda y pelear muy bien los dos campeonatos que tenemos enfrente. Los cuatro refuerzos concordaron en la importancia de llegar a Pumas y de querer ayudar a conseguir la octava estrella felina, además de hacer un buen papel en Copa Libertadores, ya que ambos colombianos tienen experiencia en la justa sudamericana.